Leo, comparto y decido con el más leído. No olvides descargar nuestra aplicación. Buenas tardes a todos. Raza, buenos días. Tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, pues muy buenas tardes, amigos de la prensa, que nos acompañan el día de hoy, agradeciéndoles de antemano el apoyo que nos brindaron en la cobertura en este proceso electoral y que nos permitió estar comunicándonos con los ciudadanos. Pues el día de hoy, nos acompañan nuestro candidato electo, Juan Manuel Gastelos, nuestro amigo El Patas, los diputados por los distritos 8, Alfa, Peñalosa, Mónica Hernández, del 9º distrito, Miguel Osuna Millán, Iraíz Vázquez, del 11º distrito, Raúl Castañeda, del 12, Carlos Torres, del 13, y no sé si llegó Salvador, Lujano, El Chón, del 16º distrito, así como los candidatos electos también de regidores que acompañan en la planilla a Juan Manuel Gastelos. El motivo de esta reunión es para, antes también de dar las gracias, es para confirmar lo que el día de ayer expresamos, en donde las preferencias en la encuesta de salidas nos daban el gane, y hoy podemos confirmar que al cómputo del 100% del PREP y de las actas que nosotros tenemos en nuestro poder, como resultado de la elección, nos favorece, tiene una diferencia marcada del 1.4 que representan más de 6, 7 mil votos, que consideramos que es irreversible el triunfo de nuestro Partido Acción Nacional, de la ciudadanía y de nuestros candidatos. Asimismo, en los distritos, candidatos a diputados en el 8º distrito, Alfa Peñalosa, en el 10º distrito con Miguel Osuna Millán, en el 11º con Iraíz Vázquez, en el 12º con Raúl Castañeda, en el 13º con Carlos Torres, y en el 9º y el 16º, pues el voto no nos favorece, el PREP no nos favorece, pero estaremos atentos para hacer la revisión que se debe realizar en las actas de cómputo para que esto coincida, y si hay alguna anomalía, vamos a darles todo el apoyo con nuestro equipo jurídico para poder defender lo que en las urnas se haya depositado por la confianza de la ciudadanía. Así es que queremos agradecerles, deseo el uso de la voz a nuestro candidato de Héctor Juan Manuel Hacero. Caray, pues muy buenos días. Tardes. Se arriman los micrófonos. Perdón. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como bien señala el presidente del partido, y coordinador general de la campaña, para la presidencia municipal, pues el día de ayer hicimos un anuncio previo de lo que de acuerdo a nuestros números, nos arrojaba y que vino a confirmarse, ahora oficialmente por el PREP. Con una distancia, una ventaja suficiente para invitar al resto de los candidatos y al resto de los partidos. En esta ocasión no gana Juan Manuel Gastelum, no gana el PAN, gana Tijuana. Yo quiero aprovechar, así como está muy de moda lanzar retos, yo quiero lanzar el reto de que, como candidatos que fueron, yo quiero suponer que tenían un proyecto de gobierno específico. Yo los invito, vamos a echarnos un café, vamos a platicar, vamos a buscar lo mejor, perdón, lo mejor por Tijuana. Yo los exhorto, los reto a que hagan a un lado el sentimiento de derrota y que lo hagan por Tijuana. Yo estoy dispuesto, serán bien recibidos aquí en el Partido de Acción Nacional, aquí es nuestro búnker, como dicen, aquí son nuestras instalaciones y aquí serán, repito, todos aquellos integrantes de la sociedad, principalmente aquellos que estuvieron como candidatos, tienen las puertas abiertas de Acción Nacional para poder trabajar en conjunto y en una dinámica de una sinergia de trabajo, converger en lo que es bueno para Tijuana. Muy honrado yo con todos los que nos dieron su voto, muy honrado, por supuesto, con las siglas que represento, que es el Partido Acción Nacional, y muy honrado con el trabajo que realizaron todos y cada uno de los candidatos a regidores y, por supuesto, todos y cada uno de los candidatos a diputados locales. Yo les agradezco esta oportunidad que nos dan, pero, pues ahora sí que a trabajar, a preparar el terreno y a darle duro. Y felicito a todos los ciudadanos que votaron, a ellos todo mi reconocimiento y a quienes no lo hicieron, caray, ya pasó, pero habrá oportunidad nuevamente de comprobar que pueden ser excelentes ciudadanos yendo a votar a las urnas, emitiendo su voto. Yo los exhorto y, pues, a todos ustedes, muchas gracias. Alberto Lénez. Sí, dos preguntas, presidente. Sí, gracias. ¿Cómo va a estar trabajando en estos días el Partido de Acción Nacional hasta que sea ratificado ya sea el triunfo tanto del candidato a la alcaldía como de los diputados? ¿Cómo van a estar, no sé, con abogados, el equipo crítico, revisando actas? El PES está mencionando que ahí les robaron algunos votos, que posiblemente ellos ahora se conviertan en el nuevo AMLO al pedir voto por voto casilla por casilla. Y en el torno, aprovechando al candidato alcalde, en caso de que sea ratificado su triunfo, ¿cuál va a ser el esquema para gobernar? Sobre todo porque van a ser los primeros que podrán tener la posibilidad de reelegirse y eso les podría costar tanto continuar como que llegue a alguien diferente. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, como ustedes lo saben, el reglamento de la ley de la materia establece que el cómputo inicia a partir del día miércoles, lunes y martes estaremos revisando cada una de nuestras actas que tenemos de cada una de las casillas donde se hizo el escrutinio y en base a eso haremos nuestra estrategia jurídica para poder defender, como les dije hace unos momentos, lo que se depositó por la confianza ciudadana. Así que hasta el miércoles empieza el cómputo. Pero ya están preparados. Sí, claro, tenemos allá nuestro ejército de la democracia preparando y revisando acta por acta. ¿El hecho del flot del pez? Bueno, es un tema en donde nosotros somos respetuosos de lo que cada uno de los partidos pretenda establecer como estrategia. Si a ellos consideran que tienen alguna estrategia que hacer valer, pues lógicamente que la ley se los permite, deberemos de afrontarlo. Gracias. Lo tuyo. ¿Cuál fue exactamente, Alberto? Ahora sé que el esquema para gobernar, el hecho de que van a ser los primeros que van a tener la posibilidad de reelegirse. También el compromiso que representa eso. Primeramente, tendríamos que irnos por partes. Primeramente, que me entreguen la constancia de mayoría. Después de ahí, pues, tomar posesión. Y el esquema de trabajo es un gobierno para Tijuana, de los tijuanenses para los tijuanenses. Por ello, me atreví a hacer, me atrevo a hacer ese reto. A ver ustedes, señores candidatos, dicen que tenían la solución a la problemática de Tijuana. Yo los invito a que vengan aquí a Acción Nacional. Las puertas están abiertas. Nos reunimos, trabajamos y generamos un esquema de trabajo para bien de Tijuana. Esto es por Tijuana. Ganó Tijuana. Dos preguntas. Una para el presidente respecto a los distritos 9 y 16. Llama la atención que es justamente donde ustedes postulan a figuras populares, que desde un principio se mencionó. Hubo una equivocación en la elección de los candidatos y para el candidato Gastelum, esta invitación es abierta incluyendo a René Mendívil, Castón Lucía, Lexa Ola. Todos. Gracias. No, desde luego que no. Estamos convencidos de que fueron los mejores candidatos. Hicieron una campaña excepcional. Mónica trabajó casa por casa proponiendo, escuchando del ciudadano. A los mismos Salvador lo vimos trabajar todos los días incansablemente en todas las colonias del distrito. Estoy convencido que hicieron una muy buena elección. Los volveríamos a invitar a trabajar. De hecho, los queremos invitar a que se sumen a las filas de Acción Nacional, que sean miembros de nuestro partido porque son excelentes personas que han trabajado en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, la decisión es del ciudadano, no es de los partidos. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo presentando a las mejores personas, pero finalmente la decisión siempre es del ciudadano. Por lo que respecta a si la invitación es abierta, totalmente abierta. Acción Nacional es un partido de ciudadanos, lo integramos ciudadanos. Yo nunca he visto a un partido arriba de un carro, nunca he visto un partido tomando café. El partido está integrado por ciudadanos y aquí todos los ciudadanos son bienvenidos, por supuesto, en el bienhacer de las cosas. ¿Y quién no también a Héctor Osama Jair? A todos los que quieran venir a aportar y que hagamos un gobierno en conjunto, en una sinérgica, todos están bien invitados, por supuesto. Ahí está el reto, luego que no digan no, que no se nos... ¿Cómo no? Juan Manuel Gastel los está invitando. El partido de Acción Nacional los invita a todos para que hagamos una labor por Tijuana. Vicente Calderín. Gracias. Con el porcentaje tan reducido de la población ¿qué piensa hacer para buscar, ya no diría la legitimación, pero representación es un porcentaje muy bajo y eso afecta no solamente la cercanía entre gobierno y ciudadanos, sino también con los electores y las urnas, porque al final hay mucho rechazo. Sí, aquí hay que resaltar algo mucho muy importante. El ciudadano que sí fue a votar, hay que decirle gracias porque fuiste a votar, al que no fue a votar, bueno, caray, no quisiste ejercer tu derecho, es una... el ejercicio del voto deriva de una norma imperfecta. No ejerciste tu derecho, pues no hay sanción, bueno, no tuviste ganas de ejercer el derecho, consecuentemente pues es decisión tuya. Yo creo que el ejercicio de gobierno se hace con acciones concretas a diario, sin distingos del que votó o del que no votó a trabajarle. Aquí las calles hay que bachearlas donde hay votantes y donde a favor de uno en contra o los que se abstuvieron. No hay distingos, es trabajar, trabajar y trabajar. Respecto a la diferencia que es muy poca entre el primero y el segundo lugar por lo menos en el PrEP, y hay muchas actas que están dentro de los paquetes que no se han contabilizado, actas ilegibles también que tampoco están contabilizadas. ¿No puede revertir esto? ¿Qué han resultado? Bueno, mira, posiblemente las actas que están dentro de las urnas pues tendrán que verificarlas a partir de la apertura de las casillas de las urnas dentro de los consejos digitales, pero nosotros también tenemos una copia, es la más legible, es la número uno que tenemos, está legible, sabemos exactamente los números que están en esas actas y por eso podemos afirmar el día de hoy que el triunfo nos favorece. Señor presidente, disculpa que insiste la pregunta de mi compañera en cuanto a los finales del 9 y el 16. ¿No sienten ustedes que los palistas del programa de la apertura no se pueden ser representados en esos distritos? No, no, mira, la participación en esos distritos es mucho más por mucho número que el número de la membresía. Además, las casillas estuvieron representadas por miembros del partido, por ciudadanos, todos estuvieron participando. El PAN tiene dentro de sus estatutos y también como tradición invitar a ciudadanos. Por ello, el de los candidatos independientes no es un tema nuevo para nosotros. Nosotros invitamos a candidatos ciudadanos, ya tuvimos el año pasado a nuestra candidata Yaquinaba, en la que tuvo un triunfo. Era un distrito muy grande conformado con Rosarito, Tijuana, que nos permitía dar un gran respaldo y son los mismos panistas que les dieron ese triunfo los que hoy defendieron la causa de Salvador Lujano. Entonces, no hay ninguna duda. Mande. Perdón. Sí, dígame. Decir que ya vimos la firma de Patas del gobierno. Perdón. ¿En cuántos días podemos decir los ciudadanos que se nota una diferencia? Pues yo creo que tú dices cuándo me entregaría el acta de... No, ya gobernando en qué tiempo podemos decir los ciudadanos que se nota la diferencia que llegó al ministro. Ah, caray. Pues desde el primer día, yo soy Juan Manuel Gasterum, sí, me dicen el Patas, no batallo. Es el primer día, hay que trabajarle. No con esto implica denostar a quien va a dejar el espacio. No, para nada. Para nada ni agravios ni denostación. Simple y sencillamente a trabajar. Verán ustedes... Bueno, mejor, me sujeto a los hechos, denos su oportunidad. Entonces, te prometo que se judicialice el proceso porque la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer lugar es menor al 1.5%. Gracias, Ernesto. Es un tema en el que estamos revisando. Aparentemente, el 1.4 es un número muy pequeño en porcentaje, pero en votos son más de 7 mil votos. La voluntad que se estableció marcada en las urnas es muy alto, ¿no? Bueno, habría que revisar cuando se abran las casillas en el monto que represente ese 1.4% y daremos cuenta que es un número muy superior para ser irreversible. Debo de comentar que en caso de que se judicialice el proceso está en ley. En la ley está establecido el derecho para ejercerlo, pero también en ley está el ejercicio de nosotros para defender a cabalidad. Ahora sí que sin pretender hacer remembranza de alguien, pues nosotros no estamos mancos. Sabemos del proceso judicial y pues bueno, le entramos, ¿no? Sí, es un proceso. No me parece seguro. Perdón, mande. Creo que la pregunta de Nito Cayo, es que a mí, vive en el sentido de tu estilo de gobernar y hay ocasiones en que algunos ayuntamientos han iniciado con planes de 100 días, con algunas medidas iniciales. Creo que iba por eso la pregunta, pero quiero reiterar también. Y por el otro lado, ¿qué hacer con las cuentas pendientes que deje este avionamiento? Bien, número uno, yo el día de hoy tuve comunicación con el presidente municipal, Jorge Astiazarán, quien en todo momento se mostró dispuesto a colaborar, a trabajar. me extendió una felicitación muy cordial como buen hombre que es y nuestra diferencia al iniciar al trabajar, bueno, yo soy de la opinión que este trabajo de este cabildo tendrá que iniciarse de antemano, uno solicitándole al señor presidente municipal nos permita trabajar con ellos el presupuesto de egresos, trabajar con ellos la iniciativa o el proyecto de iniciativa de la ley de ingreso para poder llegar el día primero y empezar a trabajar, a trabajar. Yo le explicaba al presidente municipal quien reitero el respeto de su llamada y agradezco de poder iniciar a trabajar en cuanto tuviéramos la constancia de mayoría y no para invadir esferas, no para denostar a nadie, no para el contrario, es por Tijuana, por eso dije en un principio, gana Tijuana y esa será la, vamos, la mística de trabajo de este cuerpo edilicio, a trabajar, ser serio, el primer día que pases un día menos, hay que darle con todo, hay que llegar preparado. Si hubo llamada de Cesarán también seguramente hubo llamada con el corretador de la Escuela. Sí, también, habló para felicitar, decir que bueno que los resultados son positivos y hay que seguirle trabajando y pues bueno, él en lo suyo y nosotros en lo nuestro, no hay otra. Señor, mande. En caso dado de que se encuentre alguna irregularidad en esta administración saliente, ¿se va a tomar mano dura o va a ser blandito? Yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Quién? ¿Ha pasado administraciones y no ha habido ningún resultado con respecto a investigaciones y si hay alguna irregularidad pero no pasa nada? Sí, bueno, repito, cada quien debe de asumir su responsabilidad. Yo no quiero asumir responsabilidad de otros. Si alguien incurrió en alguna irresponsabilidad, bueno, tendrá que asumir su responsabilidad o mejor, si alguien incurrió en alguna omisión o en una acción por omisión, pues tendrá que asumir su responsabilidad. En lo que a mí refiere el cuerpo edilicio, habremos de hacer lo que tengamos que hacer en aras de que haya transparencia, los recursos públicos sean a cabalidad bien empleados y repito, si alguien fue omiso en su quehacer, deberá de asumir su responsabilidad. Bueno, candidato, presidente, ayer en algunos medios pudimos documentar la movilización de personas incluso en los sectores públicos en taxas, la propaganda del frío y la propaganda del pan. Si bien ustedes ahora nos dicen que, digo, adelantándome a la respuesta, en el pan no cree que acción de práctica, si del lado del frío siempre los tienen documentado y si ejercerán alguna acción en contra de ellos, pero de entrada a ver si sí fue como consiguieron esa diferencia suficiente y aunque diga que es mucho número son muchos votos son muchos votos este carrero o esta movilización no tiene que ver con... Yo creo que es el partido. Mira, nosotros lo que denunciamos el día de ayer fue la compra de votos en el Barretal donde curiosamente pues sí estaba un sitio de taxis ahí, pero nosotros lo que denunciamos fue el pago de los votos que se estaba efectuando ahí y finalmente intervino ya ahí la policía municipal, la policía estatal y hasta la federal. nos sentimos ahí que fue visto el hecho que se estaba llevando a cabo ahí. De otra forma, digo, nosotros no acusamos ni nos acusaron de estar acargando votos, lo que nosotros estuvimos acusando fue la compra de los votos. Fue el día de hoy. Para el virtual alcalde, ¿qué nos puede decir sobre los rumores que siempre se dice de que ya está todo arreglado, ya no voten, ya va a ganar el buen día? ¿Ese tipo de cuestiones que dejan en el futuro? No hombre, no sean malos, si se les sufre para sacar esos votos, no, si estuviera todo arreglado, pues caray, nos vamos por 10 veces, 5 veces el número de votos con los que salimos airosos, no, de mi parte no, no, no se dio eso y yo creo que para fomentar la participación ciudadana yo creo que hay que estimularlos con un buen gobierno, con el bienhacer de las cosas y decirle, no, votas y tendrás mayores ventajas, no votas, pues ahora sí que quedará todo igual. Yo quiero preguntar por usted, las quejas, las denuncias que hicieron ustedes con relación a la compra de votos, al lanzamiento de fuentes en algunas casillas para orientar al electorado, se van a seguir las denuncias ante la FEPAE para que se aclare todo esto. Algunas denuncias proceden ante la FEPAE y otras ante el Instituto Nacional Electoral, las de carácter de inhibición o tratar de evitar que la ciudadanía participara, pues es en el carácter del Instituto Nacional Electoral, donde ya estaremos presentando en tiempo y forma las quejas correspondientes, así como el haber enviado algunos mensajes o en pocas palabras tratar de inhibir la participación. Las otras que son de carácter penal, sí estaremos presentando, creo que ya se presentaron una, donde se estuvieron comprando voluntades a través de vales de uniformes que se hizo con el Distrito 12, el diputado actual, Rubalcaba, David Rubalcaba, en el que sí se obtuvo ahí información que permitió presentar una denuncia de carácter penal. Y que matacuras, camarillones. Oye, Juan Manuel, ya tienes el triunfo en la mano. ¿Cuál va a ser la privilidad para Tijuana, para su desarrollo, la seguridad, infraestructura, y qué opina de la pérdida del registro de varios partidos? Bueno, lo que tenemos que hacer es conjugar los esfuerzos para tres puntos importantísimos, que es seguridad, bacheo, iluminación, recoger la basura, y en relación, esos son los vitales porque inclusive es una obligación constitucional, y en lo que respecta a los partidos que no alcanzaron su registro, pues ahora sí que lástima, pero a lo mejor ¿Chulúm? ¿Chulúm? ¿Invitarías a Leisaola? ¿Mande? ¿Invitarías a Leisaola para que formara parte de la seguridad pública? Yo creo que como lo ofrecio a todos los tijuanaenses, el tema de seguridad pública es un tema del trabajo de todos en coordinación, que sea la mesa de coordinación la que pudiera tomar esa decisión. El presidente municipal no debe tener ningún resquemor o resistencia a que en tema de seguridad, que es vital para el desarrollo de nuestra ciudad, se tome esa decisión en la mesa de coordinación como se venía haciendo en el último gobierno panista, con José Guadalupe Zunamillán, con Jorge Ramos y con Felipe Calderón, así Vicente. No, estoy viendo a Vicente. Bueno, es así. No significa esto que el presidente municipal no quiera asumir esa responsabilidad, no. Creo que el presidente municipal debe ser más inteligente y tomar una buena decisión en conjunto con quienes intervienen para resguardar y salvaguardar la seguridad de los tijuanaenses. Gracias. ¿Cómo lo de? ¿Qué totalmente le vas a dar a la ruta troncada? Tiene que seguir. ¿Cómo? ¿Aún cuando hayas hecho compromisos con los transportistas? Ah, no, claro que sí, miren ustedes, los compromisos que hicimos con los transportistas, les voy a ser franco, fue exigencia de ellos, no fue una cuestión de que llegué yo y les dije, a ver, ¿cómo le hacemos? No. A mí me dijeron los transportistas, a ver, queremos que respeten nuestros derechos, ¿los puede respetar? Sí. Queremos seguir con la ruta troncal, ¿estás de acuerdo con nosotros? Sí. Queremos modernizar el transporte, ¿estás de acuerdo con nosotros? Sí, fírmale. ¿Estás dispuesto a respetar la ley? Sí, fírmale. Y miren, no me lo crean a mí así de palabra ahorita, en mi fanpage, ¿ah, que hay que volver a subirlo? Ay, ay, ahora sí. Nótese, nótese. Ay, subimos el documento para que se conociera por todos los ciudadanos, porque sí generó así como que ruido está en contra de que Tijuana, mejor, no, para nada, ni ellos mismos están en contra, lo único que quieren es que se les respete a su derecho, sus documentos que amparan sus rutas, estar, estar, bueno, en orden, dos, pues, ¿cómo conculcarle su derecho? Hay que invitarlos, hay que platicar. Y me dijeron, fírmalo, me dijeron, pues les dije, yo voy a aparecer Peña Nieto, le dije, no, no, fírmalo, lo firmo. Y ellos, ¿qué ofrecen? La modernidad, apegarse a la ruta troncal, crecer, hacer lo mejor por Tijuana. Y ellos me decían, ¿qué usted cree que no queremos traer camiones nuevos? Pero necesitamos certeza jurídica. Entonces, por ejemplo, tantos clonados, tantos amparados, caray, ellos decían, pues, ¿cómo? Yo sí voy. Pero en ese sentido, pero, ¿qué es lo que en el actual reglamento no respeta el patrimonio de los transportes? Es que ellos me dicen, ¿estás dispuesto a respetar la ley? Sí. Yo no hago distingos del contenido de la ley. Si habría que reformar la ley, modificarla, derogarla, abrogarla, ya les tocará a los diputados hacer ese trabajo. Mientras tanto, ¿qué dice la ley? ¿Qué es la normatividad que regula el tema transporte? Es X, Y, Z. ¿Estás dispuesto a respetarla? Sí. Eso implica pelear verdaderamente los asuntos de los taxis amparados, combatir los clonados. Entonces, dice uno, ¿cómo no lo voy a hacer? Si a final de cuentas, abogados hoy, dice que lo que regula la conducta de la autoridad es la ley, porque la autoridad únicamente puede hacer lo que específicamente la ley le permite y el ciudadano todo aquello que no le está prohibido. Luego entonces, en ese tono, con mucho gusto. Señor, la pregunta que le iba a hacer es la del transporte, pero ahora me voy a esto. ¿En otras ocasiones se han manifestado en grandes caravanas? ¿Por qué ahora no? ¿Se hará? ¿En dónde manifestado? ¿Para la campaña? La acción nacional, sí. ¿Para la campaña? Ah, bueno, lo que pasa, pues no sé, ahora sí que... No, pues, perdón. Fueron distritales. Fueron distritales. Sí, sí, sí. ¿Y hubo? Sí, hubo. De hecho, en cada uno de los distritos. En cada uno de los distritos se hizo. Sí, sí. No molestaron. ¿Y cómo va a manejar usted el tema de las mujeres con el mujer? ¿Por qué han puesto mujeres que no mandó dentro de la mujer? Pues ahora sí que, como es un consejo, es un cuerpo que se integra con las decisiones del cuerpo de edilicio, pues ahora sí las regidoras tendrán una parte fundamental en la decisión de esos espacios. En coincidencia con el DIF. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede trabajar aislada, tú para acá, yo para acá. Tienen que trabajar. Con mucho gusto habremos de hacerlo así. Gracias. Adelante, cabrón. Señor. Adelante, adelante. Yo quisiera preguntarle si cuando usted tome la posición como presidente municipal cuando le dé su constancia, si se le va a dar a los delegados de todos los distritos facultades para resolver los problemas de la ciudadanía y no enviarlos al palacio municipal. Sí. ¿Qué dice la norma jurídica? Eso dice la norma jurídica, eso se tiene que respetar. Porque realmente no se maneja así. Todo se resuelve en el palacio. Llega una persona y dice, oye, ¿pero quiero un permiso para él? Pues no, yo no puedo, no tengo facultades, vaya al palacio, entonces la gente tiene que ir al palacio y a su colonia. ¿Ustedes se les darían facultades? Claro, tiene que ser, tiene que, es más, el presidente municipal tiene que ir a las delegaciones, tiene que caerles de susto, ¿no? O sea, ver cómo está trabajando porque al final de cuentas se debe uno al ciudadano, claro que sí. Ok, gracias. Últimas preguntas. En cuanto a los Uber, ¿qué va a pasar con los Uber aquí en esta administración? Bueno, número uno, perdón. ¿Se va a regularizar? Sí, definitivamente los Uber, bueno, manejan una ficción jurídica como es la contratación privada entre particulares del servicio de transporte. Con todo respeto de lo que yo he estudiado al tema, no es así. Los Uber pueden existir como también el sector de los taxistas puedan hacer un mecanismo tipo Uber. No hay ningún problema. Perdón, eso es un teléfono. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, ya tenemos, ah, perdón, qué bueno que tocas el tema. Ya tenemos unos taxis ejecutivos así, y excelentes, pero no estoy haciendo publicidad, pero ya existe. Es decir, fue una muestra que el sector transportista nos dio, decir, sí podemos hacerlo bien. Inclusive, ya pretienen dos o tres camiones para trasladar a personas con discapacidad. Entonces, dicen ellos, les digo, oye, ¿por qué no lo habían hecho? Porque no habíamos tenido la oportunidad o saber del soporte jurídico para hacerlo como usted lo está ofreciendo. Yo les digo, caray, adelante. Y les dije, denle más publicidad, porque, pues bueno, si es bueno para la ciudad, ¿por qué no? Regulado, en una norma jurídica como debe de ser, para que sea mejor. ¿Usted no va a correr al delegado que brille más que usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya ve que delegados que brillaban más que a Cesarán salieron, no va a haber conocido lo mismo. Ah, no sé yo esa parte, pero pues mire, la verdad es que pues voy a ser presidente municipal, no seré más que presidente municipal, y si hay un delegado que brille en beneficio de los ciudadanos, excelente, que brille, y mucho. Miren, vamos con respeto por... Por respeto a las instancias que regulan el proceso electoral, levantamos el dedo en señal de que votamos, de que vamos bien. Cuando nos dé la constancia la entidad electoral, entonces sí, nos verán con los brazos en altos. Mientras tanto, estamos aquí al pie del cañón buscando servir a la comunidad. Gracias. Gracias. Como me veo. Gracias. Gracias. Gracias.